Muy buenos días, bienvenidos a la revista. Vamos a iniciar el sector de los datos del tiempo. Iniciamos con la ciudad de La Paz. ¿Cómo están las temperaturas? Una actual de 6 grados, una mínima de 3 con una máxima de 16 grados. Continuamos y nos vamos a ir hasta la ciudad del Alto. ¿Cómo están las temperaturas? Muy buenos días. Una actual de 4 grados, una mínima de 1 grado con una máxima de 14 grados. Continuamos con el recorrido del mapa. Nos vamos a ir hasta Oruro. Una mínima de 2 grados con una máxima de 19 grados. El sol es radiante para Oruro. Continuamos, por favor, vamos a irnos hasta Potosí. Una mínima de 2 grados con una máxima de 17 grados. Nos acompaña, por favor, nos vamos a ir hasta la capital Sucre. Así se encuentran las temperaturas. Una mínima de 9 con una máxima de 25 grados. El sol es radiante para Sucre. Continuamos, por favor, nos vamos a ir hasta la hermosa Tarija. Una mínima de 13 grados con una máxima de 25 grados. El sol es radiante para Tarija. A continuación, le damos los datos de tiempo para estos próximos 5 días. Este día viernes tenemos el cielo parcialmente nublado. Una mínima de 3 con una máxima de 15. El día sábado, una mínima de 3 con una máxima de 14 grados. Para este día domingo, una mínima de 3 con una máxima de 14 grados. Nos vamos hasta el día lunes. Una mínima de 2 con una máxima de 14 grados. Se presentan lluvias. Y para finalizar el día martes, una mínima de 3 con una máxima de 15 grados. Estos fueron los datos de tiempo. Sigan muy bien informados aquí con la revista. Y tenemos más con Deportes.